Buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Fernández, el que me acompaña es Eber Santander. La temática a tratar es la caracterización de los residuos domiciliarios de la localidad de Laguna Blanca, provincia de Formosa. Básicamente, el nombre, caracterización de los residuos, se tomó como variable, se seleccionó como variable dos aspectos muy importantes. En primer lugar, la variable producción per cápita, y la segunda es la composición física, para hacer la caracterización de esos residuos domiciliarios. Fui seleccionando algunas citas para poder dar fundamento de la importancia de la caracterización de los residuos domiciliarios. Antes de dar la fundamentación, es importante aclarar algunas definiciones elementales. Por ejemplo, el término residuo se define como cualquier material que deja de cumplir una función y que el dueño o poseedor lo abandona. A su vez, los residuos sólidos urbanos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos los residuos industriales, los residuos peligrosos, residuos agrarios, residuos patogénicos y residuos radiactivos. Bueno, según algunos autores, caracterizar los residuos sólidos urbanos es importante porque permite, en primer lugar, como dice el doctor Chávez, Chesini y Borro, permite determinar la línea de base. O sea, la línea de base se lo define como una fotografía del lugar, desde el punto de vista de la caracterización de los residuos sólidos urbanos. A partir de esa fotografía del lugar, o línea de base, después es importante, conociendo la línea de base, es importante que sea aplicado a un diseño de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Entonces, por eso es importante la caracterización de los residuos domiciliarios. Determinar la línea de base para que después, en un futuro, se aplique un diseño de gestión integral. Así como también González propone la importancia de conocer la cantidad de residuos producidos, para que una vez que uno conozca, uno determine y conozca la cantidad de residuos producidos, en un futuro después se puede llevar a cabo determinados programas de mitigación. La identificación, como dice otro autor, la identificación y cuantificación de los residuos domiciliarios es un parámetro importante, un parámetro básico, para que después se tomen decisiones en cuanto a la proyección y diseño del sistema de manejo. En síntesis, ¿por qué es importante la caracterización de residuos domiciliarios? Porque, como los autores que nombré anteriormente, sostienen de que, primero, porque nos permite determinar la línea de base, conocer la cantidad de residuos producidos, también nos ayuda a que, en un futuro, se aplique determinados programas de mitigaciones, y también se lleve a cabo algún plan de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios. Bueno, en esta última parte cabe importante aclarar que en la Argentina la importancia de que cada vez más se está produciendo, se producen cada vez más residuos. Entonces, en la Argentina, cada individuo produce casi un kilo de basura. Según datos oficiales, la situación empeorará en la Argentina. La cantidad de residuos producido en la Argentina se incrementará al 24% para el 2025, según Hernández y Reina. Este mapa representa, para tener una idea, de la ubicación de la Laguna Blanca. Es una ciudad, como le dije anteriormente, el tema se denomina caracterización de los residuos domiciliarios en la localidad de Laguna Blanca. La localidad de Laguna Blanca, como acá se observa, en esta parte, la localidad de Laguna Blanca se ubica dentro del departamento Pilcomayo. O sea, la provincia de Formosa está dividida en varios departamentos, una de ellas, el departamento Pilcomayo. Entonces, la Laguna Blanca está ubicada dentro del departamento Pilcomayo. Y para tener una referencia, la Laguna Blanca se encuentra a una distancia aproximadamente, con respecto a Formosa Capital, de 140 kilómetros, 140 kilómetros más o menos. Bueno, esto que estamos observando acá, vemos la planta urbana de la localidad de Laguna Blanca. O sea, en estas zonas donde se lleva a cabo la salida de campo. El objetivo general que nos planteamos fue caracterizar los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad de Laguna Blanca, departamento Pilcomayo, provincia de Formosa, entre el periodo 2018 y 2019. ¿Por qué se mencionó el 2018 y el 2019? Porque lo que se hizo es una caracterización de los residuos domiciliarios en parte del año 2018 y también del 2019. Se fue seleccionando las diferentes estaciones. Las estaciones de primavera, parte de verano 2018, 2018, continuidad de verano 2019, 2019, otoño e invierno 2019. Y en cada una de esas estaciones se realizaba la caracterización de los residuos domiciliarios, teniendo en cuenta esos dos parámetros que mencioné anteriormente, la producción per cápita y la composición física de los residuos. Planteamos una serie de objetivos específicos. En la primera, determina la composición porcentual de los residuos urbanos que se producen en los hogares del municipio de Laguna Blanca. También quisimos analizar la variación. O sea, una vez que determinamos la composición porcentual, después ver cómo va variando la cantidad de producción y composición de residuos que se genera en las diferentes estaciones. Desde el 2018 al 2019. Después luego se logró estimar la cantidad de residuos generados en los diferentes municipios. Y una vez que realizamos el análisis, la estimación, después como último objetivo específico, se quiso comparar. Comparar la producción de residuos domiciliarios con valores, con algunos autores de valores regionales y nacionales. Bueno, acá se presentamos los materiales y métodos. La muestra. La muestra estuvo conformado por 300 bolsas de basura generadas en las estaciones de invierno. Y así se fue repitiendo las 300 bolsas de basura en diferentes estaciones. ¿Cómo hicimos para seleccionar esas 300 bolsas de basura? Calculamos, utilizamos una fórmula para poder calcular las dos. Inicialmente nos salió 333, pero nosotros optamos por un incremento más del 5 al 10% más de vivienda por el tema de algunos posibles retiros o bajas que pudieran llegar a existir durante el muestreo. Entonces, incrementamos un 5 al 10% y entonces nos dio 360 hogares. Esos 360 hogares fueron seleccionados al azar por cada estación. O sea que 360 hogares seleccionábamos la estación de primavera y así sucesivamente. Acá observamos un mapa, por ejemplo. Este es un mapa en el cual se aplicó el muestreo en la estación de verano 2018 y 2019. Seleccionamos al azar 180 manzanas y de esas 180 manzanas se fue seleccionando dos casas al azar. Y de esa forma completábamos las 360 casas en el cual ahí se hacían las estimaciones. Bien, como le dije anteriormente, el diseño muestreo es el autorizado. El análisis del diseño es no balanceado. Para calcular la producción per cápito aplicamos esta fórmula, que el PW hace referencia al peso diario de residuos. NP es el número de personas. Para estimar la complicación según los trabajos realizados por González. Entre ellas se especifican los siguientes componentes. Estos componentes se respetaban después del trabajo de investigación. Los componentes tenemos materia orgánica en primer lugar, papel y cartón, plástico, metales, vidrio, y dentro de la categoría otro tuvimos en cuenta los pañales, las pilas, gomas y vidrio. Para el análisis y tratamiento estadístico de los datos, tuvimos en cuenta el análisis y la varianza para ver la variación de los datos, qué comportamiento tenían los datos, también la estimación de intervalo de confianza y el contraste de hipótesis para hacer las comparaciones con valores nacionales obtenidos y valores provinciales. Y estos son algunos de los materiales que utilizamos para hacer la salida de campo. Bueno, una vez que recabamos todos estos datos, llegamos a unos resultados, interpretación y discusión. Logramos en las cuatro estaciones, se obtuvo que la media de producción per cápita, o sea, la unidad media es kilogramos habitantes día, o sea, la media de producción per cápita estimada para la localidad de Laguna de Unine, fue del 0,55 kilogramos habitantes por día. Y ese valor se encuentra entre 0,52 y 0,57 kilogramos habitantes por día. Lo que se interpreta es que este valor obtenido se encuentra por debajo, a través de contraste de hipótesis, se encuentra por debajo de la media anual de la provincia de Formosa. O sea, el valor de las mismas habitantes por día. Según datos obtenidos de González 2010. Acá en esta tabla estamos observando las diferentes medias de producción per cápita discriminadas en diferentes estaciones. Por ejemplo, en la estación de invierno obtuvimos de que es 0,74 kilogramos habitantes, después kilogramos habitantes por día. En otoño es muy semejante a la media de la provincia de Formosa, 0,66 kilogramos habitantes día. En la primavera es muy inferior a la media provincial. Entonces se pudo interpretar que la primavera y verano se encuentran muy por debajo, muy por debajo de la media provincial que antes mencioné. Sin embargo, la de invierno se encuentra encima de la media provincial. También hicimos comparación con valores obtenidos a nivel nacional. Entonces observamos que la producción per cápita para el periodo 20, 18, 20 y 19 de su media de producción per cápita con respecto a la de la República Argentina se encuentra por debajo. La media anual de la Argentina se encuentra por encima en relación a los datos que obtuvimos. A través del análisis, ANOVA también mostró que las producciones per cápita en las diferentes estaciones presentan diferencias significativas. Bueno, con respecto a la composición física en la ciudad de Laguna Blanca obtuvimos estos valores, estas medias. Para materia orgánica una media de 1,02, para papel y cartón 0,17 y en el menor porcentaje metales y otros. Aplicamos también el test de Duncan para saber en qué parte de estos materiales hay diferencias. Entonces, como observamos acá, por ejemplo, el test de Duncan mostró que las medias de materia orgánica en las estaciones de primavera y verano son semejantes, son iguales, sin embargo, difieren en las estaciones de otoño-invierno. Siento de estas dos últimas similares, o sea, lo que nos quiere decir con el test de Duncan es que entre las estaciones de primavera y verano los valores tienen un comportamiento semejante. Sin embargo, otoño-invierno también tienen comportamientos similares, pero difieren otoño-invierno en relación a primavera y verano, con respecto al material de materia orgánica o elemento de materia orgánica. Este mismo comportamiento también se observó en papel y cartón, en plástico. Sin embargo, hubo diferencias, o sea, no hubo diferencia con respecto a su comportamiento de los valores en los elementos de metales, vidrios y otros. Acá estamos observando una gráfica donde vemos para las diferentes estaciones cómo fue variando los diferentes elementos. Por ejemplo, acá está la composición física de los residuos misiliarios para la estación de primavera. Un 40% y después continuamos. Y lo mismo estamos observando para la composición física para la estación de verano y la de otoño también. Y acá estamos observando la composición de los residuos misiliarios para la estación de invierno. Y después vemos acá la composición total. O sea, un 49% de materia orgánica, papel y cartón 18%, plástico 11% y así sucesivamente. Bueno, reflexiones finales. Entonces, logramos calcular la producción per cápita para los periodos 2018 y 2019, con el cual obtuvimos que la media de la producción per cápita es de 0,55 kilogramos por habitante por día. Este valor se encuentra, a través de interpretaciones, se encuentra por debajo tanto de la media de la provincia de Formosa como la media anual de la República Argentina. También logramos interpretar de que la composición física de los residuos misiliarios en la ciudad de Laguna Blanca presenta mayor proporción y muy importante en relación a la materia orgánica, seguido de papel y cartón y en tercer lugar, plástico. Con respecto a la composición física, el porcentaje de cada uno de los elementos producidos en la ciudad de Laguna Blanca presenta valores similares a la ciudad de la región del NEA y a otros valores nacionales. Bueno, muchas gracias, saludos, hasta luego.